Bueno, hablemos de las condiciones del tiempo, porque la Oficina Nacional de Meteorología informó que la presencia de un sistema de alta presión en varios niveles de la tropósfera continuará favoreciendo un ambiente de nubes aisladas y también muy reducidas, las cuales serán muy reducidas las precipitaciones en la geografía nacional. Sin embargo, no se descarta la ocurrencia de algunos chubascos ampliamente aislados causados por el viento del nordeste y los efectos orográficos locales hacia algunas localidades de las regiones del nordeste, las llanuras oriental, así como el sistema montañoso. Para mañana domingo permanecerán los efectos del sistema de alta presión sobre nuestra área, generando condiciones mayormente soleadas con escasas ocurrencias de lluvias en el país. En cuanto a las temperaturas, estas seguirán siendo agradables principalmente en las zonas montañosas y los valles del interior por la incidencia del viento fresco del noreste y también por la época del año.